Ahí haremos este logaritmo aplicando la definición, primero vamos a igualar a todo a x porque no sabemos su valor, ahora la definición dice que primero se coloca el número de abajo elevado a lo que está igualado acá, el número de abajo acá es raíz cuadrada de 10 y esto lo elevamos a lo que está igualado y todo esto igual a lo que está acá. Para eliminar esa raíz primero vamos a colocar el número acá, ahora raíz significa que en el exponente acá va a haber una fracción donde el exponente que está ahí viene aquí arriba y el radical acá que no se le ve pero se asume que es 2 viene acá abajo y todo esto igual a 10 que acá como no se le ve su exponente se asume que es 1, se eliminan los que son iguales y quedan los exponentes. 2 está dividiendo pasa multiplicando 2 por 1 2 y listo x es igual a 2 o sea todo este logaritmo es igual a 2.